¿Qué es la electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo clanoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otros La administración municipal de Arauca no tiene recursos para cubrir el pago de la recolección de las basuras de los asentamientos urbanos. En un mes volverán a sentarse en la mesa técnica. La administración municipal no tiene presupuesto para el pago del servicio de recolección de la basura de los asentamientos urbanos. Un mes tendrán las dos partes para solucionar esta problemática. La empresa EMAR ha recogido la basura de esas invasiones desde hace alrededor de cinco años. Sin embargo, hasta ahora nos presenta a nosotros unas facturas cobrándonos ese servicio de recolección de basuras. Eso significa que nosotros en el presupuesto no tenemos las partidas para ese rubro y lógicamente nos crea una situación un poquito complicada. El secretario de Hacienda municipal señaló que también se trató en el comité la mala prestación del servicio de aseo por parte de esta empresa. En reunión de junta directiva y en presencia de nuestro alcalde fue invitar a EMAR para que nos reuniéramos entre una comisión entre Encerpa, la alcaldía y EMAR para tratar no solamente este asunto de la recolección y el costo de los servicios de aseo de las invasiones, sino también otros temas producto de esas tantas quejas que hemos recibido por ustedes a través de las emisoras sobre la mala prestación del servicio de aseo. En ese sentido, nosotros reiteramos, como lo hicimos y lo planteamos hoy, para que ellos nos acepten esa comisión y poderle darle una solución a esta problemática que va a afectar y que puede tener unas repercusiones grandes para la comunidad en general. De la mesa técnica se dio un mes para poder solucionar esta problemática. Mire, hoy sale la carta haciéndole formalmente la invitación a EMAR para que haga parte de ese comité. No, nosotros no esperamos un mes, nosotros podemos iniciarla incluso el mismo lunes o martes de la próxima semana, porque la administración está preocupada en ese sentido y quiere buscar la forma de solucionar esa situación. Según el jefe de la cartera, la empresa de aseo de Arauca, EMAR, nunca cobró este servicio años anteriores. Eso no nos lo cobraban, es que lo que hay que mirar es que esas cuentas no nos cobraban, esas cuentas las estábamos pagando todos los usuarios. En el recibo llegaba, el recibo del agua, la luz y el aseo, implícitamente estaba incluido eso. Entonces ahora nos hablan de que debemos de cancelarle por separado y le cobran al municipio esos costos que según ellos dicen que este año van en 269 millones de pesos. La superintendencia de servicios públicos dio un concepto sobre el pago de los asentamientos urbanos. Hay una carta que nos acaban de entregar producto de una pregunta que ellos mismos le hicieron a los super servicios y esa es la que nos acaban de entregar hoy, diciendo la empresa de que efectivamente ese servicio no se lo podrían seguir cargando a los usuarios, sino que debería ser cobrado. Y lógicamente ellos en condiciones normales deberían ser cobrados, pero a las personas que generan esa basura. Como son barrios informales, pues allá a quién le van a cobrar y por eso es que no la quieren pasar a que sea el municipio el que tenga que cancelar esas facturas. Ahora hay que esperar un mes para ver qué solución le dan a los habitantes de los asentamientos urbanos del municipio capital. ¡Gracias!